Hola, soy Camila de Learning Home Volunteers. Bienvenidos de nuevo a la semana 2 de la sesión de aprendizaje sobre el 3. ¿Disfrutaron la historia de los tres cerditos la semana pasada? ¿Qué terminaron usando para asegurarse que la caza de ladrillos no se volara? Asegúrense de hacérnoslo saber por Clastard. Esta semana tenemos otro cuento de hadas con tres ositos en vez de cerdos. Tienen una visitante en su casa y vamos a usar marionetas para volver a contar la historia. Llegamos a hacer un pequeño regalo para compartir con ustedes por nuestro cumpleaños y finalmente algunos juegos para esta gran fiesta. Esta es la actividad número 4. En sus cajas tenemos cosas para hacer sillas, camas y algunos títeres. En la historia Recitos de Oro entra a la casa vacía de los osos y luego prueba cada silla, cada comida y cada cama de cada oso, para luego encontrar la que más le gusta de cada uno. Trabajemos primero con los títeres. Hay una copia impresa con osos y Recitos de Oro. Ayúdenle a sus pequeños estudiantes a recortarlos dibujando una línea de lápiz alrededor de cada uno de los objetos como lo hemos hecho con la línea morada. La línea les ayudará a cortar y no dañar el personaje. Pueden decorar el personaje con crayones, marcadores, colores, lo que quieran. Cuando estén terminados pueden pegarlos a los palitos de madera. También conseguirán unas piezas de cartón para la cama. En la historia hay una cama que es demasiado dura, una que es demasiado blanda y la tercera cama que es perfecta. La cama demasiado dura será un trozo de cartón, pero tal vez sus pequeños estudiantes quieran dibujar sábanas y almohadas en la cama o pueden usar las sábanas incluidas. Córtenlas y peguenlas sobre el cartón. La segunda cama es demasiado blandita para que sus estudiantes puedan pegar bolitas de algodón a esa cama y hacer una hoja de papel. Pueden decorarlo si lo desean también. Y la última cama es perfecta. Tenemos un cartón con un trozo de fieltro o paño para una cama acogedora y calientita para Recitos de Oro. En las cajas encontrarán también tres tazas de diferentes tamaños en la bolsa. En las tazas hay líneas como las que pueden ver en las imágenes. Hagan que sus pequeños estudiantes corten a lo largo de las líneas. Este corte va a crear el respaldo de nuestras sillas, como estás viendo en la segunda imagen. Ya hemos hecho una taza en el fondo de la taza que es lo suficientemente grande como para poner tu títere o tu marioneta y puedas sentarse. Hay aquí una foto de mi pequeño títere sentado en la silla. Así que con tus accesorios puedes representar la historia. Estamos ansiosos por ver lo que sus hijitos encontrarán en las camas demasiado blandas y las sopas demasiado frías. Esta es la actividad número 5. El pudín tiene tres ingredientes claves. Una mezcla de leche, la caja de pudín y mucho amor. El pudín puede comerse tibio o frío. Para hacer un pudín vas a necesitar una cacerola. Si lo quieres bien caliente pon en tu sartén dos tazas de leche fría, agrega la mezcla del pudín y haz que tu estudiante revuelva antes de ponerla a la estufa. Pongan la cacerola en la estufa y hiervan este líquido, revolviendo todo el tiempo. Una vez que esté listo quítenlo y déjenlo enfriar lo suficiente como para que sea seguro comerlo. Si lo quieren frío, después de agregar la mezcla pueden mezclar durante dos minutos constantemente. Después de esos dos minutos dejen de revolver y déjenlo reposar por cinco minutos. En este momento el pudín se habrá fraguado y podrá enfriarse aún más poniéndolo en la nevera que comiéndolo del sartén. Toda fiesta necesita juegos. Para este año estamos jugando juegos de cartas. Cuando empiezo con los pequeños que nunca antes han jugado, vamos a jugar con las manos abiertas. Lo que simplemente significa que jugamos para que todos puedan ver las cartas que todos tienen. En sus cartas encontrarán láminas que comparten juegos que pueden jugar con niños pequeños. Por ejemplo, los que pueden jugar con otros jugadores o los que se pueden jugar solo con una persona. Hablemos primero de los juegos multijugador. En ir a pescar estamos tratando de hacer grupos de cuatro como la imagen. Cuando empiezo a jugar no lo hacemos de forma competitiva, sino que estamos trabajando para poner todos los grupos de cuatro juntos y terminar el juego. Cada jugador recibe cinco cartas. Las cartas restantes se colocan en una pila llamada Stanky. El primer jugador puede pedirle una carta a cualquier jugador. Podrá preguntarle, ¿Tienes ocho ochos? Si los tiene, le dan la carta que solicita. Si no lo hacen, dicen que va a pescar y sacan una carta del Stanky, que es la pila de las que sobraron. Hay otros juegos enumerados en la hoja del juego de cartas. Me inclinaría por los juegos de un solo jugador para los más pequeños, ya que necesitan practicar buscando las cartas iguales. Si no han jugado un juego y quieren aprender, infórmenle a sus coordinadores, ya sea a Fernando o a mí, y estaremos encantados de ayudarlas. Y esta es la actividad número siete. Haz un tres. En sus cajas encontrarán dos ojos. Una con un tres grande y la otra con un conjunto de formas triangulares que se pueden recortar y pegar sobre el tres. Puedes colorear los triángulos primero y luego recortarlos, o simplemente pegarlos y luego decorar. Sus pequeños estudiantes conocen el camino correcto para eso. Déjenlos usar su imaginación. Y bueno, esto es todo por esta semana. La próxima semana haremos un sándwich triangular, haremos un sombrero de cumpleaños triangular, y jugaremos un juego familiar. Hasta entonces.